En el mundo del arte es bastante común que se lleven a cabo muchas restauraciones, con la finalidad de mejorar o renovar obras que se han visto dañadas con el paso de los años. La restauración siempre se lleva a cabo por profesionales, ya que, en caso de dejarse en manos de personas no cualificadas, el resultado puede alejarse de cómo era la obra en un principio, o incluso volverla irreconocible. El caso más famoso ocurrió en el 2012, en España, cuando el ex-Homo de Borja tuvo un intento de restauración fallido de un aficionado a la pintura de 81 años, con un resultado más que nefasto como se puede observar. La pintura, considerada como un destrozo y una vergüenza nacional, se volvió rápidamente en un fenómeno viral, convirtiéndose en un atractivo turístico para la zona, donde se cobra un euro por la visita. Y ahora parece ser que ha vuelto a ocurrir. Un intento de restauración de una escultura de San Jorge del siglo XVI ha hecho que se la llame el nuevo ex-Homo, ganándose a pulso las críticas, tanto de la gente en las redes sociales como de los conservadores, que interpondrán una denuncia judicial por destrucción de una obra del patrimonio cultural. La obra era una escultura policromada de primera mitad del siglo XVI, ubicada en la iglesia de San Miguel de Estella, en Navarra, España. La escultura, que representa a San Jorge montando a caballo, luchando contra un dragón, tenía grandes signos de daños y deterioro. Por ello, el párroco de la iglesia encargó la restauración a una profesora de manualidades. El resultado es más que evidente, un San Jorge sin expresividad alguna, con colores que no concuerdan con el original, por ejemplo los arreos del caballo, pintados ahora de rojo chillón cuando tenían orla de plata y pan de oro. Los expertos afirman que aunque estos colores estaban sucios y perdidos, se hubiesen podido recuperar con una buena restauración. Sin embargo, la profesora decidió lijar la escultura, sobre todo la cara, aplicando escayola y pintando con colores sin criterio alguno. Pero, ¿cómo es posible que una escultura del siglo XVI acabe en este estado? La verdad es que el parco de la iglesia no pidió los permisos necesarios, el ayuntamiento no lo autorizó y la persona que llevó a cabo la restauración no tenía los conocimientos necesarios. Y es por ello que la Asociación de Conservadores Restauradores de España ha decidido llevar este caso ante la justicia, y así evitar que más piezas del patrimonio nacional tengan el mismo destino. No quieren que San Jorge se convierta en un chiste, tal y como ocurrió con el exce homo de Borja. En estos momentos, el gobierno de Navarra está analizando los daños que se han producido, las posibilidades que hay de dejar la pieza en su estado original y las sanciones que pueden ser implementadas, aunque ya advierten que las zonas lijadas y con escayola aplicada son irrecuperables. Sin duda, desde el punto de vista histórico, patrimonial y artístico, es una pena lo ocurrido, y todo por motivos tan absurdos como ahorrarse dinero, o porque no le gustase al párroco como era la escultura. Y aquí termina el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale al like, compártelo en las redes sociales, y suscríbete si quieres conocer más temas parecidos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!